Vemos como cae algo de lluvia por estos lugares. Camino a Castells for Little Boy. Hay como lagos en la carretera. Hace poco no se veía hacia delante, casi. Ahora se ve algo. Paisaje con niebla, en el final. Estamos en Cataluña, donde había sequía hasta hace un mes atrás. Ahora. Ahora se van a ahogar. Ah, los enanos se van a ahogar ahora. No sale nada. No sale nada. Aportalo si quieres. ¿Es con el mismo que hacer la foto? No, con el más chico. El de al lado pequeñito. Adiós. Adiós. Adiós.